Muy buenas a todos, gente, en este momento me encontraba mirando un video de un canal de televisión del Perú que se tomó su tiempo y su buena amabilidad de mostrar las fiestas patrias de los chilenos en Perú, en Lima precisamente y me puse a leer un montón de comentarios que tiene y la verdad que me sorprendió muchísimo así que le quiero compartir este video y bueno, después quiero ver las opiniones de ustedes pero la gente del Perú se siente muy contento con los chilenos que se encuentran en Perú lo mismo pasa cuando los peruanos están en Chile, que los chilenos se sienten muy amigables con los peruanos y la verdad es muy lindo ver esta amistad, cada vez creo que se va fortaleciendo más esta amistad así que nada, gente, suscríbanse y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo tradicional música, danzas y comida típica hoy decenas de familias chilenas Pero estas también están celebrando sus fiestas patrias aquí en la capital, en Lima una celebración que se llevó a cabo en el Parque de las Aguas y que tuve el honor de estar presente Los chilenos en Perú celebran sus fiestas patrias, 203 años de aniversario de Independencia del país vecino y lo hacen en el Parque de las Aguas disfrutando de su comida, de sus tradiciones, juegos típicos y por supuesto muchísima alegría, 10.000 chilenos que han hecho del Perú su casa. Vamos a conocer su costumbre. 10.000 chilenos hay, bueno en ese lugar. Uno de los tragos típicos de Chile es el terremoto, sabemos que el país vecino es bastante sísmico y a eso se debe el nombre. Se llama terremoto porque trae helado de piña chileno, después trae un poco de granadino, un poco de fernet y la gente dice, ay que rico, que dulcecito, no pasa nada. Te tomáis el trago y se te empiezan a mover el piso después de uno, en el segundo habláis italiano, en el tercero un francés, en el cuarto termináis invitando a salir a la anima ahora. ¡Esa! ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué galán! ¡Qué galán! Che, me llama mucho la atención que en un parque armaron todo una fiesta y no los complicaron, al contrario, fueron y todo a mostrar la celebración de los chilenos. La verdad que muy lindo. Pero yo tengo que seguir trabajando, así que no me asusten. ¡Chi, chi, chi! ¡Ese chileno no perdió el tiempo! ¿Hace cuánto tiempo en el Perú? Yo 20 años. ¿Qué te trajo al Perú? Número uno, conocer a mi mamá. Número dos, la fega, el trabajo. Mónica, ¿qué traje tan bonito? Cuéntame, ¿de qué se trata? Este es el traje típico de Guase elegante. Y es para bailar la cueca, además. Y vamos a conocer los famosos completos. Muchos dicen, es un hot dog. ¿Qué tiene de especial? Porque en Chile todo el mundo los come. Es la comida rápida típica chilena, ¿no? Tiene palta, tomate, mayonesa. Estamos preparando completo italiano. Toda la gente le encanta, ¿no? Es lo más común que tenemos en Chile. ¡Guau! ¡Mira empanaditas! ¡Uh, qué rico, amigo! ¡Miguel Eduardo! ¿Para qué tenía cebolla? A ver... Sí, carne... No es picada, es carne... Carne... O sea, la carne picada, nosotros le decimos a la carne que es procesada y ya sale toda picadita. Y esto vendría a ser carne cortada con un cuchillo encuadrado, supongo. Y esto de acá arriba me parece que es cebolla. No sé. Miguel Eduardo, ¿hace cuánto que estás preparando? Ya 15 años en el mercado, preparando para toda la colonia chilena acá dentro del Perú. A ver, vamos a abrir una para que ustedes puedan ver cómo, aunque está lleno de huevito, aceituna, la carne picada, no es carne molida. Cebollita. Claro, ahí está. A nosotros le decimos carne picada a la carne molida. Ahí está, ahí me dio el pie. Y también tenemos la sopa y pillas que están allá, que es la masa de harina con zapallo y el pastel de choclo que tiene semidulce. Finalmente, ¿cuál es tu sentimiento como peruano de poner en alto la gastronomía chilena que muchas veces no es tan conocida? Tengo sentimientos medio encontrados, pero no, a mí me encanta. Aquí están haciendo fila para las empanadas chilenas tan famosas y apetecidas. ¿Por qué son tan ricas? Ah, porque son caldudas. Caldudas, ¿eso qué significa? Tienen como un juguito de la carne adentro, no son secas. Sí, aquí estoy haciendo cola para la empanada. ¿Se va a comer su empanada también? Sí, voy a llevarla a la familia también. Estoy con la guasita más pequeña de la fiesta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viven? Increíble, muy bien. Vine para acá con mis siete hijos, mi marido y mis papás. Toda la familia. Se les va a la fiesta patria aquí en Perú. ¡Joraún! Espectacular. Me llama la atención que hace un montón de años, bueno, el primero dijo que hacía 20 años y aún conservaba la tonalidad chilena. Eso me llama mucho la atención. Faltar en la fiesta de la chilenidad y los mejores, ojo, que son reconocidos a nivel mundial. Bueno, acá tenemos distintas variedades de vino que todos son del sur de Chile. Y qué orgullo, ¿no? Traer los vinos chilenos aquí al Perú. Sí, un orgullo. Un orgullo hacer patria en otro país. Te veo con tu bandera chilena. Así es, de Santiago de Chile. Vine a celebrar aquí a Lima a ver a mi novia. Te veo que te estás tomando tu terremoto. Exacto, sí. Máximo, ya, dos hacia adelante, ya, bueno, ya empieza a sentir la fiesta que se dobla. Y esta es la guasita más pequeña definitivamente de la fiesta de la chilenidad. Estoy vestido de guaso, de guaso del campo con toda la indumentaria como corresponde. Uy, ¿eso qué es? Y un postre o bebida chilena por excelencia es el mote con huesillo. Una bebida dulce, refrescante, que a todos los chilenos les fascina. Eh, mira, el mote... Mote con huesillo. ¿Qué? No, no, la gastronomía chilena es sorprendente. Hay muchas cosas que no conozco. En mi vida había visto y escuchado esto. Interesante. Dulce, refrescante. Para mí era como poroto con un caldo arriba, pero no, nada que ver. ...que a todos los chilenos les fascina. Eh, mira, el mote con huesillo en realidad es un refresco que se hace en verano principalmente. Los huesillos son duranos deshidratados que se dejan remojando. Ah. Con trigo mote, cosido también. Refresco en el cuerpo y en la boca que es bien típico chileno. Ah, mira, bueno, por lo menos lo explicó y pude entender que no era poroto. Eh, no, se vea rico, se vea rico. Huesillo, cuéntenme. No lo he probado nunca. Sí, eso es. A ver. Pruébelo, esto es una delicia chilena. A ver. A ver qué le parece. No, pero... El líquido. El rico. No, el huesillo. El huesillo sabe delicioso. Ve que los chilenos también tienen sus cosas. Tienen sus... Se copian algo, pero no todo. Está con humor. Es como nosotros, con los argentinos. Que nos copiamos a todos, supuestamente. Nos encontramos con el embajador también, chileno. Su nombre completo, por favor. Oscar Fuentes Liga. ¿Qué se siente celebrar esta festividad tan importante para todos los chilenos en Perú, que nos tratan con tanto calor? No, una tremenda alegría de poder celebrar un nuevo día de la independencia nacional. Además, con este día esplendoroso, ¿no? Así que la verdad que muy contentos. La organización ha estado a la altura. Y miren la cantidad de gente que llegó. Somos muy complementarios. Y la verdad que, efectivamente, tanto en el aspecto económico comercial, hay un inmenso comercio que aumenta año a año. Y la cantidad de inversiones en un país y el otro también es muy importante. Está bueno porque enseñan cómo bailar. Cueca es una danza hermana de lo que sería la marinera norteña. Entonces, por eso que el día de hoy estamos tratando de inculcar esta danza, este baile, tanto hermanos peruanos como chilenos. Y ya pronto lo que serán nuestras fiestas patrias. Me encantaría tener un pie de cueca con usted, profesor. ¿Es posible? Sí, correcto, de todas maneras. Vamos a hacerlo entonces. Adelante. Ah, baila bien la periodista. Aprobada, Salud. Aprobada, aprobada. Aprobada, aprobada. Nos lo despedimos, por supuesto, con el típico CHI. ¿Cómo es? CHI. 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 CHI, CHI, CHI. LA LA LA. Viva Chile. Muy linda la periodista también. Lo que le quería comentar es que en Chile hay chajá también. A ver, hubo en un momento acá que mostraron, pero no sé, a ver si lo puedo leer para atrás. Ah, no, dice cajas centralizadas. Ok, había leído cualquier cosa. Había leído chajá. Acá hay chajá, es tipo un postre dulce. Un pastel vendría a ser un postre, una torta con crema y todo eso. Pero también se le dice chajá a las personas infieles. O sea, la persona que traicionó a un amigo. Por ejemplo, yo tengo mi pareja y viene un amigo y sale con mi pareja. Entonces ese vendría a ser un chajá. La verdad que muy linda la celebración que se hizo en Perú. Tengo que investigar a ver en qué otro país hicieron también esta celebración. Capaz en Perú fue mucho más grande, más organizada. Pero igual hay que investigar a ver si en otros países hicieron lo mismo. Probablemente sí se juntaron a hacer algo. Pero bueno, acá en el Perú vemos que está muy bien organizado. Así que felicitaciones para los organizadores. Llama mucho también, mucho la atención. Las personas que hacen tiempo que están en Perú y aún conservan la tonalidad chilena. Porque hay personas que se mudan a otro país y ya desaparece su tonalidad. Entonces creo que ahí está el verdadero chilenismo, ¿no? De que aún conservan su tono chileno. ¿Y qué decir de la gente del Perú? Qué gente amable que no complicó porque los chilenos celebraban ahí. Simplemente ahí algunos que se mezclaron. La verdad que muy lindo gesto de la gente del Perú. Porque hay casos de que en otros países no quieren que celebren culturas de otros países. O sea, he visto videos de otros países y la verdad que siempre terminan mal. Y acá, súper bien. Así que felicito a la gente del Perú por ser respetuosos. Y también a este canal de televisión por mostrar la celebración de los chilenos en Perú. Así que nada gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda aún un montón. Si pueden compartir el video me ayudan aún más. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.